Expreso 24-7, noticias de actualidad para estar bien informado. El presupuesto federal del próximo año que contempla poco más de 45 mil millones de pesos para Sonora. Aunque ya muestra un gran avance, el nosocomio que se construye en la capital todavía requiere recursos para equiparlo y terminarlo. Y en cuestiones climatológicas, las probabilidades de lluvia se extienden durante este miércoles para Sonora. Luego de un acumulado de 24 milímetros que dejó la lluvia de ayer en el norte de Hermosillo, la misma cantidad aproximada podría registrarse hoy de acuerdo con el último corte del Observatorio Meteorológico. Y en temas deportivos, tras una mala racha que los dejó en el cuarto puesto, los naranjeros de Hermosillo regresaron al segundo lugar de la clasificación al vencer 9-6 a los Cañeros de los Mochis. El encuentro bisbolero tuvo que ser detenido durante una hora con 32 minutos debido a la lluvia registrada anoche en la capital sonorense. Los invitamos a que sigan al pendiente de la información minuto a minuto. Nosotros volveremos con más información. Está actualizado. Expreso 24-7. La mejor información.